Mucho corazón pero poca convocatoria. Eso es lo que la ha pasado a Christopher Uckerman quien, con el fin de ayudar a los damnificados del sismo, instaló una carpa en el Parque España para hacer una brigada musical. En donde los artistas que quisieran unirse podían ir y cantar. Sin embargo, pese a haber llenado estadios con sus ex compañeros de RBD, la gente que asistió fue muy poca e incluso había quien parecía no reconocer al protagonista de Kdabra y caminaba por el parque sin percatarse de la presencia del actor. ¿Enojo de sus fans? Los fans de la agrupación RBD se encuentran furiosos y tacharon al actor Christopher Uckerman de malagradecido pues se enteraron a 11 años de la desintegración de la banda que el cantante odiaba a dicha agrupación que le trajo fama internacional ya que reveló que el género musical que cantaban no era de su agrado y añadió que prefería otro tipo de música. De inmediato los que se hacían llamar sus fans lo atacaron en redes sociales esto provocó la furia del cantante y arremetió contra ellos. El ex integrante se encargó de bloquear todas aquellas cuentas que lo relacionaran como Diego personaje que interpreto en la popular serie juvenil en sus declaraciones el joven comentó lo siguiente. Se me ha notificado que se están creando imágenes de conversaciones falsas usando mi nombre y mi imagen. A partir de mañana serán bloqueadas de mis redes todas las páginas que digan Bondi declaró el actor. Proyectos. Actualmente el ex RBD participó en la película Casi una gran estafa en donde interpreta a un periodista con el paso del tiempo va creciendo cada vez más y más en la sección de espectáculos antes de esto solamente se encarga de entrevistar a personajes de la política. El actor tuvo una entrevista con Grupo Fórmula donde explicó un poco más acerca de su personaje Alex, un periodista que se caracteriza por ser muy ambicioso. Desea empezar a trabajar entrevistando a políticos, pero lo mandan a la sección de espectáculos. Aunque al principio se desilusiona, poco a poco se va metiendo poco a poco a la historia del robo. Se me hizo muy interesante interpretar a este chavo que comienza muy inocente, pero que se va transformando a lo largo de la cinta. Uckerman agregó que sigamos consumiendo cine nacional. Trayectoria. Christopher von Uckerman saltó a la fama por interpretar a Diego Bustamante en la exitosa telenovela Rebelde nació el 21 de octubre de 1986 en la Ciudad de México, su carrera artística empezó desde muy pequeño a la edad de dos años. Sus padres un mexicano Víctor Manuel Casillas Arias y su madre de nacionalidad sueca Mari Cristina Alexandra von Uckerman desde pequeño el joven llamó la atención de productores comerciales en México y en Estados Unidos, a la edad de 11 años ganó el galardón de El Águila Dorada por realizar exitosamente más de 160 comerciales.